de la vida de San Cristo. Vamos a iniciar este último recorrido que nos trajo el último trayecto de estas conferencias tocando un tema que es algo recibe. No nos gusta, pero ahora que nos gusta. El pecado. El pelón de fondo del escenario del mundo es el pecado. El pecado rompe las alas del amor. Todo pecado es odio, por el frío, egoísmo, indiferencia, egoísmo, un odio caliente y lo que llamamos probablemente odio de destrucción. El odio de esta virtualidad que aniquila es lo más contrario a Dios que es amigo de la vida. Lo más trágico de nuestra civilización de hoy es el hecho de enterrar a Dios. La cultura humana sin Dios ha convertido al mundo en una multitud de hombres pero en marcha discordante, en un conglomerado de hombres en soberano, en un conglomerado de soberanos. El hombre moderno en sobrevestido en sus locos de la razón busca sacudirse lo que tiene por insoportable duro, la ley en Dios. El hombre moderno secularizado dice la fe es perjudicial induce a la paz y el amor. El hombre moderno quiere la expulsión total de Dios. El único culto que admite es el culto del propio hombre. Se está buscando una fórmula de compromiso en la que tenga cabida al mismo tiempo el reconocimiento del papel del cristianismo en la formación de la cultura europea como la reafirmación de que la Europa que se construye mantendrá su condición de caída. Ha quedado claro que no se depende de crear un Estado cristiano sino de reconocer un hecho histórico dimensionado solo en el creáculo. Se trata de una de las fuentes de la cultura europea y se propone no como objetivo sino como herencia del pasado. Un tercio de los países gastan más en lo militar que en servicios sanitarios. Los países de África a Asia o el Oriente Medio y América Latina se gastan una media de 22.000 millones de dólares al año en armas. Solo. Solo. La mitad de esa cantidad permitiría que todos los niños de las regiones fueran a la escuela latina. ¿Te vas a entender que es algo? En España se produjeron casi 70.000 abortos hace años ya en el año de 21. Lo que se supone que se provoca uno cada 7 minutos aproximadamente. El 64,29% de los abortos se provocan antes de que el feto cumpla ocho semanas de gestación. Pero uno de cada diez se lleva a cabo cuando ya viene más de tres meses es la primera causa de muerte en España. ¿Te vas a contar? Así marcha el mundo. Veamos qué nos dicen los santos. Santa Teresa de Jesús lea las obras de ella en el capítulo creo que por ahí el 32 la bibliografía describe el infierno Dios no está en el infierno que estaba destinada sino se dejaba de la moja en grosura pero teníamos que andar con tantas veces yendo al doctor de la una u otra u otra y el señor para que cortara con eso le mostró lo siguiente Santa Teresa de Jesús describe el infierno de esta un lenguaje de este caso ya antiguo siglo XVI no ahora parecía ver la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho a manera de horno muy bajo y oscuro y en grosso el suelo me pareció como lodo muy sucio y de despidencial olor y muchas salavijas malas en él cargado y nada había una concavidad metida en una cabeza a forma de una anacena donde me vine a meter en muchas estrellas y ahí llegó y te decía no se podía mover todo era delictoso a la vista en comparación de lo que dice que es yo oigo sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender como poder decir de la manera que es los dolores corporales tan tan incomportables que con haberlos pasado en la vida en gota vida gravísimos y según dicen los médicos los mayores que se pueden pasar acá porque fue encogerse de todos los medios por lo que y aún algunos causados por el demonio no es nada dice la santa no es todo nada en comparación de lo que dice en ti y ven ver que había de ser sin fin y sin jamás es fin esto no es nada en comparación del que había de ser aborizados de la alma un atletamiento un ahogamiento una aflicción tan sensible igual tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer no tiene palabras para empezar porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco porque parece que es otro el que os acaba la vida más aquí el alma mismo es la que se ve en la sangre estando en tan pertinencial lugar tan sin poder esperar consuelo no hay sentarse ni echarse ni hay lugar aunque me pusieron este como agujero hecho en la pared porque estas paredes que son espantosas a la vista afriegan ellas mismas y todo ahogan no hay luz todo es tinieblas oscubísimas yo no entiendo cómo puede ser esto que con no a la luz lo que a la vista de dar a pena todo se ve no hay luz en el infierno te ha robado no se ve pero se ve todo y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá después acá como digo todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él padecí así son los santos así son los santos y las memorias de la hermana Lucía que las fue enfocada en cualquier teoría la memoria de la hermana de Lucía la familia más grande de que yo había dicho en Fátima en 1927 ella estudió las memorias aquí hice algunos pedidos que ahora no recuerdo lo que recuerdo es que nuestra señora dijo que era preciso rezar en los años para tratar las gracias durante el año y continuar sacrificados por los pecadores y decir muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio oh Jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de la tierra atención ahora a lo que viene al decir estas últimas palabras abrió de lado las manos como en los meses anteriores el reflejo parecía de entrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y subergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas sabían en el infierno el fuego no está fuera de mí lo llevas dentro tú eres fuego no puedes huir aquí está el fuego yo estoy acá no me quedo no el fuego está dentro de ti te repito te repito porque eso tenemos que asimilarlo para que nos dé pena y lástima por tanta gente que dice no, no si el infierno es aquí mentira al decir estas últimas palabras se abrió en las manos como los meses anteriores el reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y subergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas se envían juntamente con nudos de humo cayendo hacia todos lados pero sin peso ni equilibrio entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que hacían esplenecer que de Dios líbranos líbranos debía ser sigue la hermana Lucía a la vista de esto que dicen hay que dicen haber unido los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos pero transparentes como negros y solos en brazos asustados como pidiendo socorro levantamos la vista hacia nuestra señora que nos dijo con bondad y tristeza haber visto el infierno ¿cómo no puede eso? aquí está Lucía muere en el año 2017 ¿qué es lo que se llama? ¿habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción en el inmaculado corazón si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz la tierra terminará la primera guerra pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío Ponce comenzará otra peor cuando viene y se una noche alumbrada por una luz desconocida saber que esta gran señal que Dios os da que va a castigar al mundo por sus clímenes por medio de la guerra del hambre de la persecución de la iglesia y del santo padre para inferir eso vendré a pedir la consagración de Rusia mencioné especialmente Rusia quejado vendré a pedir la consagración de Rusia al inmaculado corazón y la comunión preparadora de los primeros salvos no es es la intención de la iglesia es la vigencia de la iglesia si atendiera mis deseos Rusia se convertirá y habrá paz si no esparcerá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la iglesia los buenos serán martinizados el santo padre tendrá que sufrir mucho varias naciones serán aniquiladas claro hay varias naciones que serán aniquiladas y sus temas más nuevas están y no más por fin por fin por fin porque el mal no tiene la última palabra mi inmaculado corazón triunfa el santo padre le consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz que Portugal el dogma de la fe se conservará siempre aquí comienza la segunda parte del discreto que explica el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero de 1944 esto perdido a la Virgen no lo digáis a nadie a Francisco se lo podré decir un niño que era que era Francisco y Jacinta a mis hermanos primos de Lucía cuando acacéis el rosario que sigan después de cada misterio oh Jesús mío perdón nos libramos del fuego del infierno y a todas las almas al cielo especialmente las más necesitas ¿qué te parece? ¿qué te parece? así habla los almas así habla los almas querido hermano Dios no te puedo decir otra cosa no te puedo decir nada distinto pero también existe el cielo y te voy a comentar una visión que tuvo una Santa Ruiz cercana a nosotros que fue en 1938 Faustina Tobás en las revelaciones que le hizo Jesús misericordioso en su diario pues dice la Santita el Espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y las felicidades que nos espera después de la muerte vi como todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios vi lo grande que es la felicidad de Dios que se derrama sobre todas las criaturas haciéndolas felices todo honor y toda gloria que las hizo felices vuelve a la fuente y ellas entran de la felicidad profunda de Dios contemplan la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nunca entenderán ni creen el rato que si entiendo a Dios pero yo también tendríamos la misma inteligencia no puede ser no lo entiendo pero me gozo en su amor esta fuente de felicidad es invariable en su esencia pero siempre nueva que como ayer no existe el aburrimiento porque ya hemos dejado la condición humana y aquí no hubo pero allí no existe eso pero siempre nueva votando para ser felices a todas las criaturas ahora comprendo lo que dice San Pablo ni el ojo vio ni el oído oyó ni en todo el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo van o sea imaginada sensible a lo que tú puedas asimilar con tus sentidos la felicidad del cielo San Pablo toma ese texto del libro del profeta Isaías ni el ojo vio ni el oído oyó ni el oído el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman y Dios sigue la santa me dio a conocer una sola y única cosa que a sus ojos tiene el valor infinito y este es el amor de Dios amor amor y una vez más amor con un acto de amor puro de Dios nada puede compararse todo lo que ella es darle el favor de Dios con ser de la alma que lo ama sinceramente ofericen las almas que ya en la tierra gozan de sus particulares favores y estas son las almas pequeñas y humildes los que nadie acaba esta gran majestad de Dios que conocí más profundamente que los espíritus celestes adoran según el estado de la gracia y la energía en que se vivían al ver esta potencia y esta grandeza de Dios mi alma no fue por movida por espanto ni por temor no no absolutamente no mi alma fue llenada de paz y amor y cuanto más conozco a Dios tanto más me alegro de que Él sea así y gozo inmensamente de su grandeza y me alegro de ser tan pequeña porque yo por ser tan pequeña me lleve sus brazos y me tiene junto a su cuerpo ¿qué le parece? es fácil es cierto del infierno no te desesperes porque esto es lo que hay porque el Señor presenta lo que nos ofrece vamos a considerar ahora los pecados que vemos en la Sagrada Escritura Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 36 al 38 dice ciertamente sepa toda la casa de Israel que Señor y enviado hizo Dios a este Jesús al cual vosotros habéis crucificado oídas estas cosas se conmovieron en su corazón se arrepintieron de verdad y el pueblo que escuchaba se volvió a San Pedro en el resto de los Apóstoles y le dijeron hermanos ¿qué tenemos que hacer? Pedro responde esto cambiá totalmente de mentalidad y lo dices cada uno de vosotros en orden a conseguir el perdón de los pecados y una vez dicho esto recibiréis el don del Espíritu Santo cuando tú te confiesas apartas quitas todo lo que impide que el Espíritu Santo le cuente una pista para que te salga el público todo queridos hermanos en la historia de la salvación depende de la guerra contra el pecado ya lo ven y prácticamente es el mundo programático de San Pedro el fin de la predicación y el perdón de los pecados para entrar en la iglesia queridos hermanos hay que entrar por la puerta una vez para mí el pecado encuentro allí cajas sillas mesas no puedo hay que barrer adaptar y una vez que esté limpio voy a entrar en la iglesia a ver en Dios dice San Pedro esta disposición interna que me pide Dios para entablar y estar conmigo es que ya no quieras saber nada con esta y realizada esa estructura externa esa condición externa que pone Dios que es el bautismo que todo él simboliza que una vez que estamos arrepentidos Dios nos da el perdón viene el Espíritu y nos da una manera de ser divina mediante la cual ya podemos cumplir toda la ley de Dios ya podemos incoar el trabajo en orden a llegar a la comunión a la unión con ese centro de gravedad universal que se llama Dios esto es el enfoque de San Pedro vamos por lo tanto queridos hermanos en esta conferencia a explicar brevemente la historia de algunos pecados célebres en la Sagrada Escritura que son modélicos para ver y acabarlo de comprender de captar lo profundamente de esto que es Dios a todo pecado y comenzamos en el capítulo 10 del libro de San Pedro Pecado de San Pedro es muy importante este pecado para que conozcan ustedes esa aleje infinita de Dios un Dios común de la asco de la náuse tu pecado tomó Samuel el profeta de Dios su pueblo de ajítico derramó sobre la cabeza de Saúl después lo besó diciendo no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo en Israel tú regirás al pueblo de Yahvé y lo limitarás el amado de los hombres el profeta Samuel urge a Saúl por mandato de Dios y luego lo besa en señal de que Dios lo había admitido y lo había declarado jefe del pueblo elegido y su pareja se cayó de dirección no puede eso imagínate es decir lo puso como delegado suyo en el único pueblo en el que Dios comenzaba a regresar y a entrar después del pecado de la lágrima este es el enemigo aquí con salvo y le dejo como nuncio de Dios y le dijo tú regirás al pueblo de Dios y lo librarás de la mano de los enemigos y esta es la señal cuando te encuentres en tales circunstancias de invalidad del Espíritu de Dios y quedarás cambiado en otro o sea no solamente le había dado la autoridad para regir al pueblo para darle líneas de conducta sino que le había dado todo el poder toda la capacidad de hacer toda la energía para hacerlo es decir el empírico santo y que hace Saúl Saúl pecó consecuencia del pecado le dijo Dios a Saúl mía Saúl el número de los pecados de los amanecidas ya ha llegado a su punto a su toque por otro lado ahora viene el castigo te hago a ti instrumento de ese castigo que es como el infierno lo condenó el infierno o sea llegó un momento en que Dios condena pero no condena permite que las almas rebeldes a su llamada se condenen no es que Dios lo quiera pero a veces metemos a Dios en tales circunstancias por nuestra soberbia o por nuestra rebeldía que Dios no lo quiera más que soltar la mano bueno ya hagan lo que quieran porque tiene que respetar y entonces dijo Samuel a Saúl vete y castiga a Amadega consagrándolo a Adán a Tema con todo lo que posee es de las palabras que dice no tengas compasión de él mata hombres mujeres niños y lactantes bueños ovejas camellos y asma toda la riqueza porque la riqueza eran los animales y las tierras mátalos todo Saúl les declaró la guerra y los venció pero quebrantó el mandamiento de Dios es decir pegó y no conservara la Tema todo como era Dios sino que reservaron lo que consideraban lo mejor evidentemente la respuesta de Dios es automática yo te digo hoy tú no respondes alguien en la respuesta de Dios llamó al profeta Samuel porque a Dios me gusta siempre de ver que intervenir yo me intermedio para que me convierto con mis palabras mis predicciones etc porque Dios es muy jerárquico me da la luz por el sol pero no me la da directamente por el que más capas Dios no suele actuar directamente o sea que tenés cuidado cuando decís Dios me arregló esto cuidado con precaución que puede ser que no Dios me arregló esta visión o cuidado 10 y digas Dios me arregló porque puede ser que Dios permita que te engañes Dios no suele actuar directamente siempre como actúa por medio de su hijo de la Santísima Trinidad a siempre las criaturas actúa siempre por medio de una criatura para favorecer a la otra yo tengo mi vocación porque el padre Manuel Rodríguez Cruz me convenció de que estaba ejecutada con trabajo y el padre que se le concedía usted venga se para acá y aquí se lo venga si no hubiera sido obrero o hubiera trabajado pero el padre no fue así cajando usted venga se para acá y aquí le vamos a ayudar era era por favor al ciudadano de la vida por eso es tan necesario irrabiar porque de lo contrario Dios tendría un contrasentido haría la luz y después no se le llamara la luz toda ella tiene que ser un servicio el agua tiene que ser un servicio presta un servicio que debería de estar Dios porque a todos ellos se le sigue un cometido un servicio claro la comida para que esta para que yo no la tenga porque si no me desmayez me desmayo y no puedo estar usando su palabra pues la comida es un servicio que esas personas me hacen me preparan la comida pero nada más y entonces Dios llamó a Samuel y le dijo me arrepiento que palabra me arrepiento el haberse arrepentido a Dios con Arán trajo la muerte y todas las enfermedades que sufrimos la misericordia de Dios hizo después esto la cruz pero no quitó la muerte o sea todos tenemos que morir la cruz es símbolo de que permanece perenne el arrepentimiento de Dios de haber hecho bien a Arán eso es la cruz eso Dios no lo quita lo aprovechará para elaborar nueva vida si nosotros queremos pero ahí está la cruz en la carne de Cristo el daño que se produce dejando en él tiene arrepentimiento ya lo que da en Saúl me arrepiento de haber dado la reyes a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha educado mis hijos nosotros a veces provocamos que Dios se arrepiente arrepiento de haber creado jefe de la familia de los hijos ni a lo que le han dejado razón última del arrepentimiento de Dios el pecado que está en la base de todo otro pecado la desopinidad como Samuel conocía Dios se llevó las manos a la cabeza y dice la sala de la escritura que estuvo clamando a Dios toda la noche intercediendo por Saúl porque veía el profeta todo lo que se tenía atrás después de ser el pecado esto para que temas y que frees antes de llegar no es cosa de poca importancia no se trata de decir ya me confesó no hay que sabes tú si vas a tener vida o boca vos para confesarte de ellos no lo sabes a la mañana siguiente le dijeron a Saúl a Samuel Saúl está en tal sitio se dirigió allá y al llegar Saúl lo saludó bendito seas de Yahé Yahé ejecutado la orden de Yahé pero Samuel le preguntó ¿y qué son esos maridos que vienen a mis oídos esos mentiros que oí y aquí viene la excusa la que siempre tenemos? Saúl le respondió los hemos caído de la manera porque el pueblo yo la pongo al pueblo el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado más el menor por intención de ofrecerlo en sacrificio sacrificio de la ley de Dios en cuanto a lo demás lo hemos entregado todo a la materia ¿y para qué podemos expresar? yo no hago nada nadie trabajo en mi familia siempre yo pero Samuel dijo a Saúl basta ya y deja que te anuncie lo que Yahé me ha revelado esta noche Saúl se echó de la noche le dijo habla entonces Samuel le dijo aunque tú eres pequeño a tus propios ojos no eres el jefe del activo de Israel Yahvé el ungido rey de Israel Yahvé le ha enviado por el cariño y te ha dicho vete Gonzaga hará la pena si te excluye todos esos pecadores o sacanecitas haces la guerra hasta el extermín acaba con esto acaba con esto ¿por qué no haces escuchado de Yahvé? ¿por qué? ¿por qué te han analizado sobre el bodín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? lo tal cual es una vez que llegan a la alcaldía de las cuentas de la muni de las cuentas de mi señora de las cuentas de mis obrindas y después de las cuentas de la vida lo que más colectivo es el alcalde de la náy por el alcalde de la náy de la náy de la náy de la náy ¿por qué te han lanzado sobre el bodín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel yo he obedecido a Yahvé anduve por el camino por el que me envió he traído a Agaf rey de Amade y he entregado al alacema a los amanecitas del bodín el pueblo no yo el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor que o mejor que el alacema para sacrificarlo a Yahvé y Dios en el tal pero Samuel le dijo ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé ¿qué quiere Dios? ¿obediencia o sacrificio? cuando tú estás enfermo no puedes hacer ayuda ¿qué quiere el Señor? que te recuperes no hagas ayuda no, yo te lo digo en la náy para nada para nada como nunca veo como que mi condición tercera edad y media segunda edad y media no te lo digo ya estoy para pasar la tercera edad segunda edad y media ¿acaso se complace en Yahvé en los holocaustos? el holocausto como saben era ofrecer un animal holo todo holocausto quemar donde se quemaba todo patas entrañas y el del animal todo todo se quemaba todo ya los lo hacen eso es un holocausto una entrega total ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? ¿qué quiere Dios? obediencia ¿cómo hay alberto? vaya bien mejor desobedecer que sacrificar mejor la docilidad obediencia doce que la grasa le perdemos y a continuación le formiga la terrible sentencia el castigo por haber desobedecido ¿cuál es ese castigo? oiga porque has rechazado la palabra de Yahvé él te rechaza para que no seas rey lo aguantó treinta y ocho años más después que Samuel después que Samuel le dijo la palabra a Saúl Saúl estuvo treinta y ocho años más en el cargo del rey pero en un momento fue ya había derecho a salir por eso pero fue no sigas para que crean que Dios no se complace en otro querer sino en el sur el querer de Dios es el único que ve quedar en el pie donde los demás deben caer caer ¿qué hizo Saúl? le cayó pero no es que 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 no es y cayó Saúl a los pies de Samuel le exclamó he pecado he pecado cuando tú te confiesas a mi sacerdote cada vez es una cosa indigna que tenga un amante que tenga hija para que vaya un bus es el ministro de Dios esa opinión se importa cayó Saúl a los pies de Samuel y exclamó él aquí está el punto de partida de tu salvación cuando tú reconoces lo que has hecho Dios comienza a enamorar por eso es importante la confesión que reconozcas tu voluntad y reconocer que has pecado he pecado traspasando la orden de Yahvé ya empieza así la verdad ya no dice mi pueblo no he pecado traspasando la orden de Yahvé porque tuve miedo ¿cómo es eso? ¿qué miedo? si tú eres el jefe tú le impones tú cuentas con el Espíritu de Dios ¿por qué tienes que tener miedo? porque tuve miedo al pueblo de Dios y lo escuché porque ya no tiene miedo una vez que tenga certeza de que esto es lo que quiere Dios se impone tiene que cumplir su derecho ahora pues sigue el profeta sigue Saúl perdona mi pecado por favor y ven conmigo para que adorren esta vez pero Samuel respondió a Saúl no hay demás conmigo no hay conmigo ya que has rechazado la palabra de Yahvé Yahvé te has rechazado para que no seas rey de Israel y como Samuel se volviera a marcharse lo agarró del manto y le dijo y el manto se descaró y se marchó y este que estaba aquí le agarró el manto y el manto se descaró y le dijo a Jesús un símbolo hoy te ha descargado Yahvé el reino de Israel y se va a dar otro mejor que este manto símbolo es lo que ha hecho el manto ya no tienes la provisión de Israel 38 años después fue a querer esta es la historia de la trágica desobediencia de Saúl que le gustó nada menos que el reino claro querido hermano el daño que hace todo el pecado por eso te vamos al pecado no intervendes a Dios como un Dios bonachón un Dios gordito que le dio de caritos sin paz a todos los que le dieron sí claro pero hay un orden hay un orden quiero compartir contigo a ver si me encuentro aquí una un testimonio estos un testimonio porque Dios a algunos santos le ha dado la gracia de conocer a fondo la escultura y la gravedad del pecado es un texto de San Ángela de Foligno no acuerdo de que si lo es Santa Ángela de Foligno cuenta al principio del libro de sus visiones e instrucciones que cuando por primera vez tuvo conocimiento de sus pecados consiguió tan gran temor que tembló con la idea de su condenación lloró abundantemente se ruborizó por primera vez es lo que es lo que pasa pero no se atrevió a confesas y se acercó así a la Santa la Santa no la Santa se acercó hacia la Santa en un momento y escribe ella con los pecados en el alma dice refiría en el cuerpo de Jesús por eso día y noche mi conciencia no me dejaba suceder porque a San Francisco me hiciera encontrar el confesor que necesitaba alguien que fuera capaz de comprenderme y a quien yo pudiera hablar por la mañana encontré en la iglesia de San Feliciano a un religioso que fue dedicado en aquella época el sermón no iba por la misa el sermón iba a parte un poco de la misa cinco de la mañana en media después venía el sermón después venía la iglesia después del sermón quise confesarme con él así lo hice detenidamente y recibí la absolución no sentí ningún amor sin amargura vergüenza y dolor perseveré en la penitencia que me fue impuesta procuré satisfacer al atletismo privado de todo consuelo y llena de amargura y dolor más tarde le fijé por primera vez en la divina misericordia comprendí que ella me había ligado del infierno y que ella le diera gracias que estoy contando y recibí su primera iluminación el dolor y las lágrimas y el golpe doblado entonces me entregué a una severa penitencia ilustrada por esta luz no vi el mismo pecado si contendí claramente que había de decir no tenía más consuelo una iluminación especial hizo beber mis pecados en toda su felicidad y así bendito despo vendiendo al creador había ofendido a todas las criaturas los pecas rompen los 10 los pecas contra el cuarto contra los dos tres que están arriba y contra los dos seis o siete que van todo es así pensando poniendo por intercesor a la santísima virgen de a todos los santos invoqué a la divina misericordia y creyéndome morir arrodillada de mil de repente creí y sobre mí toda la compasión de todas las criaturas la piedad de todos los santos y entonces recibí un gran don pero era un ardentísimo fuego de amor y el poder hablar como nunca lo había hecho recibí gran conocimiento de cómo Jesucristo había muerto por mis pecados comprendí que transforma la realidad de mis pecados me di cuenta de que el autor de la justificación había sido la cruz pero todavía no acababa de comprender la intensidad del beneficio de la cruz sigue la sangre más tarde el Señor en su infinita bondad se me apareció muchas veces tanto en el sueño como en el día puesto en la cruz y me decía mira mis pecados míralas luego me contaba los golpes de la traducción y me decía estos ojos por ti por ti por ti por ti por ti entonces pedía yo a la Santísima Virgen y a San Juan me dieran a sufrir los dolores de Jesucristo al menos los que sufrieron ellos y me obtuvieron esta raza un día San Juan me los hizo padecer de tal manera que puedo afirmar que ese ha sido uno de los días más terribles de mi vida después sigue la santa Dios escribió el Padre Nuestro en mi corazón que estaba convertido insistiendo de tal modo en lo grande de su humildad y de mi intimidad que me faltan las palabras para darlo a entender a través de esta profundísima construcción entró Santa Ángela de Foligno en el camino de la santidad las gracias extraordinarias como todos se van han de movernos a apertar la atención a la grandeza y excelencia de la ayuda que cada día nos ofrece nuestro Señor para que nunca jamás y nunca nos detengamos en el camino al cielo ¿qué te parece? ¿qué te parece que no te parece? a través de lo que hizo el Señor con el Santo salubrísima ángela de eufronía salubrísima 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 el pecado destruye los planos de Dios por pecando cambias el plan el designio que Dios tiene sobre ti para salvarte por un designio de condenación pecando obligas a Dios a darte el destino del condenado ¿cuál es ese destino? odio eterno a Dios el condenado el condenado jamás experimentará alivio alguno en su dolor que está perdido irrevisiblemente y falleciendo no juegues con tu felicidad de verdad que el dolor no juegues el pecado debilita tu voluntad va minando tus resistencias y te facilita la próxima caída eso no es peor eso es una cosa peor eso yo siempre dejo hoy dejo mañana dejo pasado mañana me voy a acostumbrar y después ya se me va a hacer refugio te facilita caer en el siguiente examen ¿por qué somos tan débiles para condescender con nosotros mismos y tan duros para la bendición de Jesús? carecemos de la fineza del Espíritu que tenía en abundancia Santa Teresa que tenía que hacer como los santos escúchalo y yo con esto acabo un testimonio de una santidad italiana dice ella otra vez una santa de vida contemplativa oraba en la capilla de los turnos un mendigo le pidió una animosa miembro ella misma de una orden de mendicantes no tenía nada claro por eso le preocupó a que esperase que ella pudiese volver a casa no puedo esperar dijo el mendigo la joven se miró a sí misma para ver qué le podía dar de cuanto ella llevaba encima y reparando en la crucecita de plata que vendía de una especie de rosario entonces en uso para llevar las cuentas de los padres nuestros sin detenerse a pensar no se la mancó y la entregó al mendigo que se marchó feliz oiga lo que le pasó a la noche a la noche siguiente mientras rezaba se le apareció el esposo llevando en su mano aquella crucecita de plata que resplandecía ahora cubierta de piedras preciosas no me lo sé si San Blanca de la Corina o la Santita de la Granada reconoces hijita esta cruz que dijo el Señor la reconozco perfectamente pero cuando era mía no era la cruz a lo que respondió el Señor tú me la viste ayer en un arranque de caridad como está significado por estas piedras preciosas y yo te prometo que en el día de los juicios te la presentaré como hasta ahora como está ahora para que tu gozo alcance la cumbre de la felicidad en presencia de los ángeles y de los hombres y no ocultaré ni permitiré que quede oculto cuando exalte la misericordia y el juicio de tu padre una obra de misericordia que tú me has que bonito se despenció de lo único que tenía mi vida miembros de la congregación que tenía voto de pobreza entonces le había un crucifijo después de la apagación del Señor mira la tierra de Jesús estudia estudia y te la daré en la herida nada más queridos hermanos por Dios en la herida y te la daré la gloria del Señor y el Espíritu santo como él en el principio no es de siempre por los gloria de Dios y los gloria amén